Todo depende de cómo procesas la señal, todo depende de cómo te armás vos el sistema de efectos. ¿Qué quiero decir? ¿Qué efectos pones adelante del amplificador y qué efectos pones atrás del amplificador? Mi forma de programar todo lo que pongo adelante del amplificador lo pongo en mono, nada en estéreo. ¿Por qué? Porque es lo que hago cuando uso todos mis equipos reales, lo que va adelante el amplificador va en mono, no va nada en estéreo. Ahora, lo que pongo por el loop de efectos del amplificador, lo voy a poner la mayor parte en estéreo. ¿Y por qué te digo la mayor parte? Porque el gate es mono, porque si pongo un compresor en el loop de efectos es mono. ¿Podría ser estéreo? Sí, pero no importa, yo me trato de manejar de la misma forma que lo hago en el mundo analógico, si trato de replicar eso y no inventar el dulce de leche que ya está inventado. Entonces, solamente voy a usar en estéreo los efectos que lo requieran por el loop de efectos, es decir, después de la simulación de amplificación. Pueden llegar a ser el chorus, el pitch, el delay, el reverb, un harmonizer, algunas otras modulaciones que puedo llegar a usar, que pueden llegar a ser flanger, phaser, incluso si hago algún, si se me ocurre poner por el loop de efectos algún vibe o algo por el estilo, misma opción, eso lo pongo absolutamente todo en estéreo, porque es lo mismo que haría con mi sistema, con mi rack grande, nada más que por eso. ¿Podés hacer otras cosas? Y sí, en el mundo digital de Fractal, por ejemplo, o de Line 6 o lo que sea, puedes hacer cualquier cosa, puedes poner un montón de cosas en estéreo en lugares que no tendrían que estar en estéreo y va a tener cierta diferencia en el audio. El problema de hacer esto es que hay gente que se empieza a mezclar en la cabeza, como rutea la señal y si te queda algo mono, después de algunas cosas en estéreo, estás sumando los dos estéreo y yendo a mono y perdés el estéreo y después por más que vuelvas a dividir en estéreo, ya perdiste lo que habías ampliado en un lugar, entonces por ahí se te empiezan a cancelar frecuencias, entonces está bueno estar muy bien organizado mentalmente al momento de programar y mantener todo lo más realista posible, es decir, lo más parecido a lo que uno hace en el mundo real analógico, no tratar de inventar nada raro, salvo que quieras probar cosas raras, pero tenés que tener siempre en cuenta que por ahí no llegas siempre a un buen resultado, hay veces que puedes fallar y lo importante es saber reconocer por qué está fallando lo que estás haciendo y no que simplemente te falle y digas uy qué cagada, qué habré hecho, eso es lo más importante.